No sé la razón por qué no me activó la grabación automáticamente. Es posible que quizá el disco duro está lleno porque tuve que hacer otro movimiento. Ok, I'm sorry for all the problems. Let us start now. Gracias. 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 Ana Cristina. Are you there? No. Ana del Carmen. Present teacher. Present teacher. Ángel Narciso. Present teacher. Present teacher. Nelson Manuel. Present. Juan Carlos Palacios. Present teacher. Karen Yesenia Castillo. Present. Karen Yesenia Castillo. Karina Noemi. Present. Maria Julia. Marlene Nicole. Present. Linda. Nancy Iber. Nancy Ivette. Nancy Ivette. Norma Carolina. ¿Rapael Ernesto? ¿Rapael Lidl? ¿Presente, chef? ¿Suleyma Verónica Melgar? ¿No? ¿Ok? ¿As I told you yesterday, today is the last day that we are going to be here in this module. At 8.50, we are going to start filling out the form. So please, you need to be ready. Bye-bye. 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 Ok, let me see the slices that I have here. Ok, let me see the slices here. Ok, I got it. If you have your material, you can take a look. Ok, let me see what I have here. It's going to be 47. I'm going to show you. Ok, just let me know if you can see it. We are going to start with the reading exercise one. We are going to read the following invitation letter to the training and answer the question below. Ok, I'm going to read it. Dear colleagues, Centre Marseilla cordially invites you to the annual accountant training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place in the Grand Hotel. The team for this year's workshop is Conflict Resolution. The professional speaker will be conducting all the workshops. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Ok, Fast and Lunch will provide it. Please confirm your attendance to Peter Salas at gmail.com by March 15, 2018. Juris Pete Salas Centrum Marseilla. Ok, I invite you to read it and then we are going to answer the question that we have there, but I need that you understand the reading. I'm going to give you two minutes in order that you can read it. And try to understand, please. Okay, thank you. Gracias. Gracias. A volunteer who wants to read it? Me teacher, I try. Hello. Okay, tell us. Okay. Dear colleagues, Dr. Marcelo Cordero invitized to the annual account, joining workshop to be held on April 4, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The time for the year workshop is complete with resolution and professional speakers. We will be conducting and workshop full participation in our presenters. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. The breakfast and lunch will be provided. Please confer your attendance to eatersalads at gmail.com by March 3, 2018. Just eat salad. Okay. Thank you. Somebody else wants to do it? Somebody else wants to do it? I guess you have it in your material, right? Do you mind if I stop chatting? Okay done. Okay. Okay. Okay, do it. due to the annual accountants training workshop to be held of April me corrige ahí porque no me recuerdo como se dice 14 28 18 the event will take place in the Grand Hotel the theme for this year's workshop is conflict resolution a professional speaker will be contacted all the workshops all participation is appreciated the program will roll from 9 a.m. to 1 p.m. breakfast and lunch will be provided please confer your attendance to petersalas at gmail dot com by march 15 2018 jurs peter salas center marcella it could be 2018 you can say 2018 or 2018 okay 2018 2018 or 2018 sometime you can use it that way thank you teacher okay okay somebody wants to read somebody it teacher person yes dear colleague central marcella cordially invite you to the annual accountants training workshop to be held on April 4th 2018 the event will be take place at the ground authority attempt for this year workshop is conflict resolution a professional speak will be conducting all the workshops full participation is appreciated the program will room from 9am to 1pm sorry breakfast and lunch will be provided please configure your attendance to petersalas at gmail.com by march 16th 2018 yours petersalas central marcella marcella okay based on this information you are going to answer some question I'm going to stop chatting and we have five questions that you are going to have the time in order to answer it here we go okay I'm going to read it and you are going to answer it and later on we are going to discuss it how often does the training take place is number one number two when is the training taking place number three who is conducting the worship number four what is the topic for the training held this year number five what is the request made up the end of the letter okay you are going to have enough time in order that you can answer all those questions try to work on it now please and don't forget that you need to have your cameras on so please do it okay you this you 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 Gracias. 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 As a nice you finish. Yes, Lenny now, please. Gracias. 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 OK. I guess you finished. Did you finish? Yes. 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 What about the rest of the class? Not yet. Not yet. Not yet. OK. OK. Take your time. Don't worry. Stop. No, no, no. No, 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 no. OK. Let's go. Recordarles que estamos ya a poco tiempo para iniciar la actividad del llenado de la encuesta y todavía me hacen falta dos personas. Gracias. 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 OK. Gracias. Let's check out. Who wants to read the number one? Hello? How often does the training take place? The answer, the answer is it takes place once a year. Once in a year. OK. Once in a year. Once in a year. Thank you. Number two. Number two. When is the training taking place to be here on April 4th to Dobson 18th? OK. OK. The training is. taking place on March 4th. Number three, please. Number three. Who is conducting the workshops? The answer is a professional speaker. A professional speaker. OK. We are going to stop here because I need to show you. I need to show you the video in order that we can start building. Because we are going to start at 8.50. Well, the reason I need that you take a look at this video. So, please pay attention, nobody. Just like to show you some questions with. Just like that, let me ask you some questions. Thanks, everyone. Thanks, everyone. Thanks, everyone. Gracias. 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 Okay, I guess we are ready to start, you already know where you can find the email. En español me gustaría, si alguien tiene alguna consulta, si ya ubicó dónde está el enlace para llenar la encuesta. ¿Alguna pregunta? No. No. Okay, recuerden que tenemos que hacer esto lo más seguro posible para que no hayan errores. ¿Ya podemos entrar? Sí, ahorita ubiquen dónde tienen el enlace. Por WhatsApp lo enviaron. Sí, pero también está en el correo, pero donde le sale más fácil. Ahora recuerden que vamos a ir juntos para evitar cualquier error que se pueda dar porque necesitamos y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Entonces les pido que vamos a ir haciéndolos juntos. Les voy a mostrar por acá cómo es que les aparece. En el mismo mensaje de WhatsApp que les enviaron, incluso el que les llegó a través de su correo electrónico, ahí dice datos del curso. Entonces en la uno, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por su proveedor, puede copiar y pegarlo. Entonces ahí les aparece que sería este que tengo ya ubicado acá. Vamos a ir despacio para que todos puedan ir haciéndolo de la mejor manera posible. Cualquier duda que tengan, les pido de favor que me la comuniquen para así poderles solventar. También quiero ver. ah ok déjeme ver si le comparto ya no tiene el mismo número o si si es el mismo número ok el teléfono el teléfono es el que es diferente ok 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 revise y si ya le aparece se lo envía el grupo hola Ana Cristina es de revisarlo a ver si se actualiza me confirma cuando ya lo encuentre por favor ok ok alguien más tiene alguna consulta no en el caso de la razón social de la empresa según el correo me tira una pero me la tira un poquito abreviada tendría que ponerle la que aparece una planilla de list o esta la que me tira como nombre de su empresa según esa forma se supone que la registro así con tal como aparece le falta un poquito pero por eso le pregunto le pongo esta que me aparece con el correo así como la tienen registrada creo que eso debería de ser lo correcto no le falta un poquito largo ok bien su nombre completo así como aparece como se registraron en Insaford es decir al momento de la inscripción en inglés corporativo su correo electrónico asegúrese de que su correo esté bien escrito que no le haga falta nada no le haga falta no le haga falta no le haga falta no le bút pase bueno Recordemos que solo tenemos una oportunidad para llenar esta encuesta, así es que tratemos de evitar cualquier error. El número de celular, el que está registrado también con nosotros, asegúrense de que no se les quede una sin llenarla, por favor. En el departamento de residencia, ya saben, solo van a dar clic en la flechita y van a buscar cuál es el departamento donde residen y luego se escribe el municipio. Nombre de la empresa donde trabaja. Luego en el número 9, usted va a buscar en esta lista, este es el nombre, inglés corporativo. No me voy a seleccionar otro y el nombre del curso. Gracias. 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 No sé si hay alguna pregunta referente a alguna, algún ítem. No dejaré de compartir y estoy pendiente de cualquier pregunta. recuerden que al finalizar el llenado tendrán que hacer una captura y enviarla al grupo donde se vea su nombre por favor gracias Giovanni les pido que tengamos paciencia con los compañeros para que ellos lo puedan hacer en su tiempo solo tengo 18 me hicieron falta 2 ya veremos quienes son los que faltaron ¿aquí? no 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 Gracias. 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 Hello, sir. Gracias. 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 Let me see. Hold on a second. Okay. Number. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Ya me falta esa respuesta. ¿Qué hora ahorita? Ahorita la voy a volver a hacer. ¿El número trece? Tres. Ah, la tres. O sea, no. En mi caso sería... ¿Correo electrónico? No, no. Perdón, 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 perdón. Doce, la tres, la once sería entonces. Permítame un segundo, la once. Ah, son las valoraciones. Sí, la valoración. En las valoraciones solamente va a elegir una. Exacto. Por cada ítem. Ah, es correcto. Al final debe de tener tres elecciones hacia... En forma... La última. La última. La última. No sé por qué. ¿Cuál es la que le da problema? Uno, tres. La valoración, la valoración tres. Ok, está bien también un segundo. En esto, don Ángel. Sí, es correcto. Aquí usted va a elegir. Ya elegí una. Una de cada una. Ya elegí una de cada una, es correcto, sí. Entonces ya las tiene marcadas, las tres. Las tengo marcadas. Ok. Al momento que le da a enviar, ¿qué le dice? Me dice que me hace falta la tres. Vaya, revisémoslas todas desde el inicio para... Solamente me hace falta la tres de esas que me está mostrando. Ah, de esta. Esta, esa. Exactamente. Esa no le das la otra. No me la acepta, no me la acepta. O sea, sí me la pone en verde. Sí. Aquí, ¿verdad? Pero, no sé, le voy a mostrar, le voy a enviar la captura que tengo ahorita. Ok. Ok. Gracias. 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 ¿Me cayó? ¿Te enviaste a la grupo? Sí, ya lo envié al grupo. Permítame, no, no, no la tengo. ¿Cuál es? Ah, ahorita sí. Sí, ahorita sí la tengo. ¿Y las demás se las marca igual, las sí? Sí, me las marca igual. Y me le pone un chequecito. Está bien. Ah, y a esta no le he puesto chequecita. Sí, a ella no le he puesto chequecita. ¿Intente de nuevo? Sí, lo volverá a llenar, porque ya me borró toda la información que le había puesto. Sí, es posible que quizás la conexión esté dándole problemas. Tranquilo, tómese su tiempo. Perfecto. Tranquilo, tómese su tiempo. Tranquilo. Gracias. 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 Bueno, 78, 42, 42, 43, 25. Gracias. 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 ¿Vamos bien, don Ángel? Ok Ok, tranquilo, tranquilo Ok, teacher Ok, teacher Ok 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 Ya no me falta nadie ¿No? Solo me falta la captura, don Ángel No me la guía Sí, voy a contabilizarlo Para estar seguro De que me las han enviado todos Ok, teacher Yo me empiezo 18 Bueno, alguien ya se salió Alguien se salió Necesito ver la lista Actualizar la lista de asistencia Que no lo hicimos en el momento adecuado Porque ya estábamos dentro de De la encuesta Entonces déjenme corroborar Ok 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 Ok, veamos, Ana Cristina. Ana del Carmen, Ángel, Cristina Estefani, Fátima del Carmen, Giovanni, Gerson Manuel, Juan Carlos, Karin Yesenia, Karina, Linda, Maria Julia, Maria Julia, Marlene, Marlene, Nancy, present, Norma Carolina, present teacher, Marlene, 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 thank you. Ok, yo siempre le dije Marlene, sorry. Está bien, como sea. Nancy, it's not here, ok, Nancy, Nancy, no, Norma, present teacher, Rafael, present teacher, Raquel. 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 Raquel, you did? Ya no está. Suleyma. Present teacher. Suleyma's there. And who is meeting? Nancy. Nancy, are you there, Nancy? Present teacher. Ahí está, Nancy, pues, ustedes me dicen no está y si está, bueno, estamos entonces, estamos completos. Gracias a Dios, si estamos completos. Ok, ahorita ya se me salió uno, ya se me salió uno de la clase, pero bueno, no sé quién perdió la opción. Espero que hayan hecho la encuesta con el sumo cuidado porque acuérdense que ya no tenemos tiempo para estar como cambiando datos. Por eso les dije que se tomaran su tiempo. Espero que sí lo hayan, lo hayan hecho. De tomarse su tiempo porque, como les dije, eso de estar cambiando, es bien complicado. Así es que, ah, we are going to continue. Así que vamos a continuar. Antes de que sigamos con el desarrollo del material, espero que a los que les hacía falta algunas actividades ya las hayan completado. Y solo quedaríamos pendientes con la de esta clase para luego poder actualizar el cuadro de notas a más tardar a las ocho de la mañana. El día, valga la redundancia, del día de mañana. Okidoki. Ok, I'm going to show you something that I have here. Mira, you can see. I hope that you can see. Ok. Gracias. 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 I know that we need to continue with the material, but I would like to share with you some ideas about how you are going to pronounce the E-E-E ending, better that you can remember it. Please make a review. The E-E-E as a verbal ending. Microphone. Close microphone, please. Okay, E-D as a verbal ending. The ending E-D or the past end and the past participle or the verb is pronounced in the following way. We are going to have three different sounds. For example, it is going to sound E-D after D and T. For example, here. A-A-D-I. End, ended. Defend, defended. Pretend, pretended. Lift, lifted. Rest, rested. Wait, waited. ¿Está clara la instrucción cuando lo vamos a pronunciar como E-D? ¿Me están oyendo? ¿Está clara la instrucción cuando lo vamos a pronunciar como E-D? After D and T. ¿Está clara la instrucción cuando lo vamos a pronunciar como E-D? Lift. And this is like T. Lift it. Okay, try to keep in mind, please. Okay, T after Bosley sound. Other than T. Let's see. Example, this one are the Bosley sound. E-K-F. This sound is interdental. Inner Dental. Es un sonido interdental. Bath. Tooth. S. Ch-ch. This is bruce. Bruce. Pinch. Reach. Touch. For example, this, drop. Dropped. Shade. 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 And so on. I don't know. Maybe somewhere are new for you or maybe not. I don't know. If you want, you can make a screenshot in order to have it. And you need to know exactly which are the Bosley sounds. And also we have another sounds. Like voice sounds. Key. Guarantee. And so on. You can see it that we have different sounds here. Stay. Delayed. Played. Wait. Answered. Bothered. Gathered. Before. Referred. 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 Remember that it is just a review. It's going to sound like D after voice sounds other than D. For example. Disturbed. We have it here. Road. Grave. What you need to learn is this. 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 And you. You. Are gone. to talk about simple past i call kill kill roll roll boil boil mail mail we need to be careful about that and keep in mind and these are a kind of exceptions but maybe you are going to see it in uh in another level well it uh it was a kind of review in a general way now you are going to work in this exercise you need to write the path form of the regular pairs and then we are going to check out the answer we have the infinitive and you are going to write down the simple paths remember that these are irregular okay try to work on it please but our hemohen is apart so you you Gracias. What is that? What happened? What happened? What happened? Okay, I've already sent you a chat to the WhatsApp group. Voice and voiceless sounds. Por ahí les envío un cuadrito para que les quede más claro de cuáles son los sonidos. Los que tienen vibración y los que no tienen vibración. No. 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 Gracias. Cámaras, se me empagaron las cámaras. Gracias. 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 On the chart with different moves of bird. Yeah. Gracias. 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 ¿Quién más? ¿Quién es? ¿Quién es? Karen, Norma No yet Ángel, Sen, No yet Ana, Cristina, dígame Solo me faltan tres Ok Nancy, ¿qué es tú? Sí, profesor Fatima ¿Quién es? ¿Nayel? Sorry, teacher Norma, Carolina Giovanni Yes, teacher Finish Ok Marlene No, teacher Not yet Ok, no problem Take your time Take your time Don't worry about it Ok No, no problem Steal Ok Gracias. 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 Okay. Raise your hand if you're already finished. Raise your hand if you're finished, please. One, only one. Levanten la manito si ya terminó, por favor. One, two, three. Four, okay. Only four. Only four. Okay. Let us see. Okay. Who wants to read the number one? You are going to read the simple present and the simple past. Who wants to do it? Okay. Norma? Just a chat. Meet, met. Meet, met. Okay. Thank you. Number two. Fatima? Have, have. Have, have. Have, have. Number three. Meet teacher. Okay. Speak, spoke. Number four. Number four. Go, went. Number five. Go, went. Do that. Excuse me. Repeat again. Repeat again. What number five. Do. Do? To see you. Aha. Ah, next one, number six, seven, eight, excuse me, repeat again. No, real, and the second one, real, rare, okay, next one, okay, hold on, hold on, who is, who is, who is, who wants to ask me something? Me, teacher, I want to know how to spell, or how would you write simple or script? Simple, simple past, or script, how, how would you write? The spelling, it is the same. Yes, how, uh-huh, it's the same. Yeah, the spelling is the same, the pronunciation is different. Grieve, rare. Grieve, rare. It's only that pronunciation. Thank you. I read, I read a book. Okay, let me see, number nine. See, soul. Number 10. Wrong, wrong. Okay, let me show you if you have in the same way that I have it. Let me see, you can compare with my answer. Okay, check it out, check it out, check it out. Is that right? You have it in the same way? Yes, yes, teacher. Okay, let us continue with the next activity that is going to be the number two. You are going to use the password of B to create sentences and, or question, it's up to you. No, it's up to you because right here you are, you can find when you are going to write down question and when you are going to write down sentences. Be careful about it. And remember, you are going to use the password B. Vamos a usar el pasado del B para crear oraciones y preguntas. Cómo voy a saber cuándo voy a crear oraciones y cuándo voy a crear preguntas. You need to take a look Carefully Okay Yes Go ahead and do it now I was at the cinema last night Uh-huh Okay, let us finish And then we are going to compare it Okay Yes Okay Y para no repetir la clase Tuvimos ahí medios problemas al inicio Porque no me estaba grabando Así que les voy a pedir de que Nos aguantemos un par de minutos Para completar el tiempo que se nos pide Creo que vamos a salir bien con el tiempo Así que trabajen ahora Okay Y para no repetir la clase Y para no repetir la clase Gracias. 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 Yes. Yes. OK. Let's resolve this in order that you had the right time in order to finish the last activity that we have in the book. Who wants to read it? Number one? Number one. I was at the cinema last night. OK. Second one. Where were we in a cafe when you're calling? Number three. I was late. Repeat again, please. No. Was I late? Sorry. OK. Number four. Were they late for the interview? Number five. Yeah. Easy. 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 What was his name? Ah, ok. Número 6. Why was you late? Repeat again, please. Repítela de nuevo, por favor. Repítela de nuevo, por favor. Repítela de nuevo, por favor. Repítela de nuevo. ¿Por qué fue tan tarde? Repítela de nuevo, por favor. ¿Por qué fue tan tarde? ¿Por qué fue tan tarde? No problem. ¿Por qué fue tan tarde? 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 Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan tarde? 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 way. Gracias. 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 ¿Herson? Norma? Cristina? Yes. Glenn? Yes. Karina? Suleyma? Juan Carlos? Karima? Rafael? Yes. Okay. Who wants to read the first one? The number one. The conference was not fun. The conference was not fun. Okay. The second one. Second. Second. I would try. Okay. We wait. We waited. For a long. Until the speaker arrived. Okay. Only a word is missing. Read it again. What is it? What is it? What is it? What is it? Okay. No problem. No. I don't know. Yeah. It is in the wrong way. Okay. You are right. Number three. Less people attending to the annual worship this year. Okay. Okay. Excellent. That's right. That's true. Okay. We have, I guess we had enough time. Thank you very much. Uh, I need, uh, so please, if you can, uh, turn your cameras. Necesito que enciendan todos cámaras. Necesito hacer una captura. Por favor, pónganse en la mejor pose que, que le guste. Karina, Marlene, Suleima, Linda, se está peinando. ¿Qué me falta? Solo me falta Linda y Suleima. Bueno, pongan suficiente luz ahí en su lugar para la foto, por favor. Fátima la veo. Ah, bien lejos, Fátima. Ahí está. Ya le dio zoom. Ana, casi no le veo su rostro. Ay, sí, mire. Trampa. Está haciendo trampa. Ok. Pónganse en su mejor pose, por favor. And when I say it, you are going to say whiskey, right? Cuando yo les avise, and I say whiskey, you are going to say whiskey. Juan Carlos le veo los ojos cerrados. Tiene mucha luz quizá ahí. Ok, here we go. Say whiskey, say whiskey. 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 Ok, one more. Hold on a second. I'm going to leave it here because I want to keep it. Hold on a second. Okay, again. Try to laugh. Sonrían, pues sonrían. Nancy. 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 Okay. Thank you very much. I'm going to share with you in the group. Ahí se las voy a mandar al grupo para que la miren. Okay. Y se recuerden. Ahí está. Bueno, ahí se ve, ahí se evalúan quiénes son los photogénicos del grupo. Not me, not me. Okidoki. Thank you very much. I really appreciate your time to help me. And maybe I'm going to tell you this in Spanish in order that you can understand it. Muchas gracias por el tiempo. Su dedicación ha sido muy importante. Les invito a que continúen en este proceso. Es muy bonito. Sé que es muy difícil a veces sacrificar a las familias. Vamos saliendo del trabajo y a sentarnos enfrente del ordenador o la computadora, como quiera llamarle usted, pero los frutos se verán a medida va pasando el tiempo. No tuve ninguna mala intención de, al momento de estarle diciendo participe, participe. Lo hice con la mejor intención de que todos desarrollaran sus habilidades de la mejor manera posible. Así es que si alguien por AOB sintió tal vez algo negativo, le pido me disculpe, me comprenda que es parte del proceso. Y lo que se busca es que usted llegue al siguiente nivel ya con más habilidades. Porque recuerde que vamos de menos a más, entonces significa que usted va a necesitar mucho vocabulario. Porque ya pasar a otro nivel ya es distinto, ¿no? Así es que les agradezco y espero verles durante el proceso más adelante. Si es que Dios nos presta vida, ya que no sabemos qué es lo que pueda suceder. Ahorita estamos acá juntos y pues Dios no quiera que en el siguiente módulo pues haya un espacio ahí, ¿verdad? Así es que muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias, teacher. Amén, teacher. Amén, teacher. Gracias a todos. Un gusto de conocerlos. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Y como estamos en... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y como estamos en la época de compartir, por ahí les voy a dejar algo que espero les saque mucho provecho y les guste. Ahí se los envío al grupo. Ok. Good night. See you. Bye. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Good night. See you, Karen. See you, Linda. Bye, bye, Karen, Yesenia. Bye, teacher. Bendiciones. Igual. Amen. Amén.